Mmmmmmm Yeh 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 Esto no es cortometraje can y can sin homenaje Son muñecos, ahora son ánimas, ánimas Te pican como Hannibal, Hannibal Dj yo con el Danny Ash, Danny Ash Oh, ¿Qué será? ¿Qué será? Gorila hago en mi mente con la intra está en 9 Por lo que nunca olvido, got them away, so my mind Y a los que se le olvidan las glópezas de rewind Welcome to the Gulli Sign, same chi, same design Y en las paredes MF y los plebes pretty clean 1.7 insane, el selector behind Valen bocas en Sotain, los fusiles flow for nine Mr. Easy Punchline Ey boy Cuando jales el gatillo escucharás en tu cabeza voces Oh, ¿qué será, qué será? La callback era persona del auto en avanza Del arabe va con la nueve Descarga del D-30, entenderás en tu cabeza voces Oh, ¿qué será, qué será? Yeah De cero a cien, nigga real quick En la que a Corpus Christi, Billy Ricky de Strictly One study, go fifty La música y la calle, un solo corte, siente el click, 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 click Overdose, homie, quickly, geguetón, represalía Voces entre otras voces no me dan contraria La cabra es necesaria Vladimir Putin sembrando el pánico en Ucrania La ruta no varía, bienvenidos a la afanía Oh, ¿qué será? Por si acaso no la captas, no te adaptas y te raptan O te retractas porque perras nunca pactan Oh, ¿qué será? Suena uno, suenan dos, suenan tres, suenan ran-tan-tan Me lo dijo el bantan, por money te subas tan-tan-tan-tan-tan Ey boy Cuando jales el gatillo escucharás en tu cabeza voces Oh, ¿qué será, qué será? La col vaquera personal, el auto en avanzada, el arabe va con la nueve Descarga del tren, te entenderás en tu cabeza voces Oh, ¿qué será, qué será? ¿Qué será, qué será lo que me habla, que me induce y que me tienta? ¿Qué será quien me perturba y de odio me alimenta? ¿Qué me persigue? ¿Qué será, tras las paredes? ¿Qué será, estas voces? ¿Qué será, tras las paredes? ¿Qué será, tras las paredes? ¿Qué será, tras las paredes? Demonios, viene el mal recuerda Eureka, las L's, violines sin cuerdas Son body, actitud, quien merodea en mi cuerta Voces infernales, marchas de personas muertas Con el revólver 38, la automatic punto 40 Ellos mamando verga, nosotros atrás del money La ramera, cherry monkey Cualquiera ronja story Tú no es juego, no es más del menos tu history Espero que estén listos pa'l final Es como en los filmes, en el ghetto Los chacares van con vain completo y alias Acciones contrarias, hay represarias Viestata, policía, mafia, Italia Ojo, ¿qué será, qué será? Gorillago en mi mente y con la Sin tiempo pa' ustedes, activando las leyes Ahora el amor, no el Mercedes, más que marketing y redes Me la apoyo como en hardcore, después la subo a las redes La fucking mente me cagre Después la subo a las redes What's it? Hey T-Fuck Yo Alexiño Yo, yo, yo Mmm 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 ¡Gracias por ver!